¡Hola amigos de Starlosers! Nos contactamos con ustedes hoy para hacer un llamado a la solidaridad. Nos enteramos que nuestro queridísimo Poe Dameron está grabando en Argentina. Oscar Isaacs. ¿Es un nombre clave? No, es un nombre boludo. Poe Dameron está grabando en Argentina. Y se nos está haciendo imposible contactarnos con él. Pedimos a cualquiera que lo pueda ver, que nos mande por favor un video preguntándole qué opina de sí mismo. De su personaje. De sí mismo. Si es un winner, un loser y por qué. El que lo haga tendrá nuestro aprecio eterno hasta que la fuerza nos consuma. Seré invitado en uno de nuestros videos en donde podemos debatir sobre su personaje favorito. Y tendrá una gorra hermosa como la que tiene el Stormtrooper de regalo. Gracias por ver, esperamos sus mensajes y que la fuerza los acompañe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.